Instrucción tercera. Visión espiritual y mundos espirituales. En la primera instrucción vimos que la única teoría sobre la vida que lleva la antorcha de la razón es la de que el ego humano es inmortal, de que la vida terrestre es una escuela y que el ego vuelve a esa escuela vida tras vida para aprender la lección, dirigido por las dos leyes, la de consecuencia y la de renacimiento, progresando así convenientemente hacia la meta de la perfección. La mencionada solución al enigma de la vida provoca naturalmente la pregunta y si los que llamamos muertos están vivos en realidad, ¿por qué no los vemos y dónde están? Esa pregunta fue contestada en la segunda instrucción en la que se demostró por medio de testimonios inductivos, deductivos y directos, que hay un mundo invisible en torno a nosotros, habitado por los llamados muertos, quienes viven en plena posesión de todas sus facultades, y que la única razón por la que no los percibimos ordinariamente es porque carecemos del sentido necesario para ello. El ciego no puede percibir la luz y el color por carecer de la visión física. Nosotros no podemos ver los mundos espirituales porque carecemos de la visión espiritual. Todos tenemos ese sexto sentido en estado latente y en todos sin excepción puede despertarse mediante métodos apropiados, que se indican en la instrucción decima primera de esta serie. En esta instrucción investigaremos los mundos internos y no estará fuera de lugar el dar una idea general de cómo conoce el clarividente los mundos invisibles, demostrando a la vez la amplitud, alcance y limitaciones de la clarividencia. Clarividente es el nombre que se da a las personas que ven objetos invisibles para la humanidad ordinaria. Ese nombre significa sencillamente visión clara y contrariamente a la idea generalmente aceptada, hay diferentes clases de clarividentes. Algunos se parecen a un prisionero que se encontrará tras una ventana enrejada y cuya capacidad de visión dependiera del panorama de que se pueda dominar desde ella, bien sea de a un patio de la cárcel o bien que de al campo. Si la ventana tiene además un postigo que se abra a sierra independientemente de su voluntad, comprenderemos fácilmente que sus observaciones son de tan escaso valor para él mismo como para los demás. Cuando se abra el postigo podrá ver lo que ocurra fuera en la parte del mundo interno que esté ante él. No puede ver lo que quiera, agrádele o no la visión. Tiene que soportarla hasta que se desvanezca por sí sola. A esas personas se las llama clarividentes negativos o involuntarios. Otros, en cambio, si bien tienen limitada la amplitud de su visión dominan el postigo, pueden abrirlo o cerrarlo a voluntad, pudiendo ver todo cuanto esté a su alcance. Son también negativos, pero pueden ver a voluntad y por lo tanto se les llama clarividentes voluntarios. Hay también otros cuya facultad puede compararse al estado de un prisionero encerrado en una cárcel de cristal situada en una colina y que tuviera a su disposición telescopios del mayor alcance, con obturadores construidos en tal forma que se abrieran tan pronto como se quisiera mirar y se cerraran inmediatamente que se dejara de hacerlo. De esta manera tendría pleno dominio sobre su visión, pudiendo ver o no dirigir su mirada a cualquier objeto que deseara estudiar. Este sería por lo tanto un clarividente entrenado. Hay aún un grado superior a este, en el que las puertas de la prisión se abren y el hombre puede abandonar el cuerpo denso a voluntad, ir a los mundos invisibles y estudiar allí las cosas que desee conocer, cosas que la clase citada en el último término sólo puede ver a distancia. Abandonar el cuerpo denso, es, por supuesto, el método ideal. Entonces el hombre no es ya solamente clarividente es un habitante de dos o más mundos. Pero este estado no lo consiguen generalmente los simples investigadores, sino aquellos que han hecho el voto de dedicar sus vidas al servicio de la humanidad. A estos últimos se les llama auxiliares invisibles, los que trabajan bajo la dirección de los grandes guías de la humanidad nuestros hermanos mayores. Así como hay muchas personas que cometen el error de ser escépticas respecto a la existencia de los mundos suprasensibles, hay otras que se van al otro extremo, una vez convencidas de la verdad de los mundos invisibles, y creen que cualquiera que pueda ver clarividentemente ve toda la verdad y enseguida sabe todo lo concerniente a esos mundos superiores. Es ese un gran error y la falacia de tal idea se comprenderá fácilmente comparándola con nuestros asuntos cotidianos. No nos imaginamos nunca que un hombre que haya nacido ciego conozca todo lo del mundo físico por el hecho de recobrar su vista. Aún más, asá sabemos que aún aquellos que hemos tenido la vista sana toda la vida estamos muy lejos de poseer un conocimiento universal acerca de las cosas que nos rodean. La lógica y la analogía quedarían violadas aplicando aquellas suposiciones a los mundos internos. En realidad, ningún clarividente, aunque sea desarrollado, conoce todo lo que haya allí, pues sólo conoce lo que ha investigado. Un ciego que obtenga la visión debe aprender a usar sus ojos, a medir las distancias, etc., lo mismo que el niño. Y así también debe ejercitarse el clarividente antes de que su facultad sea realmente útil, e invariablemente, las personas más proficientes en ello son siempre las más modestas en sus afirmaciones y más dispuestas se encuentran a prestar oídos a las versiones de los demás, sabiendo cuánto es lo que aún se desconoce y cuán poco puede abarcar el investigador de las muchas fases de un asunto. Además, en el mundo físico, las formas son estables y no cambian fácilmente, pero en los mundos internos todo está moviéndose intensamente. Las formas cambian de una manera y con una facilidad como apenas es oscuramente mostrado en nuestros cuentos de hadas. Lo maravilloso no es que el clarividente involuntario mezcle a menudo las cosas lastimosamente, sino que consiga ver algo correctamente. El ejercitamiento consiste en enseñar al neófito a mirar más allá de la forma, que es evanescente e ilusoria, dirigiendo su mirada a la vida que es siempre la misma, sin importar cuál sea la forma que pueda tomar. Porque únicamente cuando se puede hacer eso, ver la vida, se está libre de toda tergiversación. Antes de proceder a la investigación de los mundos invisibles, debemos indicar primeramente la concepción rosacruz del mundo físico, porque difiere un tanto de las ideas aceptadas generalmente. Región química del mundo físico en las cosas de la vida cotidiana distinguimos entre los sólidos, líquidos y gases. Todos ellos les agrupa la ciencia en unos 70 elementos inorgánicos, tales como hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, carbono, etc. Con estos elementos se construyen todas las formas. También distinguimos cuatro reinos mineral, vegetal, animal y humano, pero esta distinción es con referencia a las cuatro corrientes de vida de espíritus evolucionantes en varios grados de desarrollo, que se manifiestan como vida, moldeando los elementos químicos en la multitud de formas que vemos en torno a nosotros. Esta cuádruple corriente de vida está más o menos firmemente adherida a las formas que ha construido de acuerdo con el grado de desarrollo alcanzado por los diversos espíritus que la componen. Los espíritus que componen la corriente de vida mineral son tan débiles y, por lo tanto, están tan adheridos a la materia que forman los cristales inorgánicos, que parecen inseparables de ella. Esta corriente de vida se manifiesta como fuerza química. Los espíritus de la corriente de vida vegetal asimilan los elementos químicos cristalizados y transforman los cristales en cristaloides cuando construyen con ellos sus cuerpos más complejos. Estas formas vegetales son a su vez utilizadas por las corrientes de vida animal y humana, agrupándolas como células y órganos que colectivamente componen los más complicados vehículos de los dos reinos superiores. Mientras las tres corrientes de vida más desarrolladas están obrando sobre la materia química, la vida mineral, inmergida en ella, se hace inerte o, en cierto sentido, muere. Pero en el momento en que la vida vegetal, animal o humana abandona una forma, que entonces decimos que está muerta, la vida mineral nativa de la materia química se libera nuevamente para afirmarse a sí misma, manifestándose como fuerzas químicas, las que producen el disgregamiento y descomponen la forma en sus constituyentes originales. Algunos hombres de ciencia atribuyen sensación a los minerales, a los tejidos vegetales y animales muertos. Las observaciones de la ciencia son correctas, pero es un grave error llamar sensación o sentimiento a lo que no es más que una simple respuesta de la vida mineral a los impactos cuya vida anima la forma cuando no se la ha apropiado para su uso alguna de las corrientes de vida superiores. La corriente de vida mineral que anima a los tejidos que los experimentadores emplean, meramente registra una impresión. Pero es incapaz de verdadera sensación, como la de dolor o placer. Esas cualidades anímicas proclaman una conciencia interna capaz de vibrar sobre y con las impresiones que recibe. Esto está aún más allá de la vida mineral y por lo tanto todas las formas, como tales, carecen de sensación como los elementos químicos de que están compuestas. La ciencia reconoce este hecho al afirmar que no hay sensación alguna en el dedo cuando éste se hiere, sino que inconscientemente transmite la sensación de dolor al cerebro. El ocultista científico sostiene que todas las formas, cerebro, músculos, o huesos, carecen igualmente de sensación porque la sensación es un proceso de la vida no inherente a los sólidos, líquidos o gases ni adquirible por ellos durante el tiempo en que están utilizados por las corrientes de vida superiores, que emplean esas substancias en sus propias formas para poder así expresarse mediante ellas en el mundo físico denso y visible. Así que si el hombre poseyera nada más que su cuerpo denso sería incapaz de manifestar vida, como lo son las sustancias químicas que componen ese cuerpo, y si existiera solamente ese mundo físico visible, nunca podrían existir otras formas que no fueran cristales inertes. Los animales, vegetales y hombres hubieran sido realizaciones imposibles en la naturaleza. Región etérica del mundo físico Los rosacruces, en armonía con las demás escuelas de ocultismo, dividen cada mundo en siete regiones o estados de materia. Nuestro mundo visible comprende nada más que tres de esas regiones. Sólidos, líquidos y gases. El invisible héter ocupa las cuatro regiones restantes y la ciencia oculta comienza sus investigaciones por el estudio de este cuádruple héter. A esos cuatro estados del héter se les llama la región etérica. El héter es el medio por el que fluye la energía solar en los cuerpos densos de las plantas, de los animales y del hombre, y de esta manera es la base de la manifestación de la vida, y de la vitalidad. Los nombres y funciones específicas de esos cuatro estados del héter, contando de abajo para arriba son los siguientes. Primero el héter químico es el medio humo conductor de las fuerzas químicas que producen la formación de cristales, manifestándose, como atracciones, y repulsiones, amores y odios de los átomos, la afinidad electiva de la que hablaba Goethe, por la cual pueden mezclarse el alcohol y el agua pero no el agua y el aceite. Otras fuerzas se manifiestan en este héter, produciendo la asimilación, el crecimiento y la excreción que vemos en los reinos superiores vegetal, animal y humano. El héter químico es el único activo en los elementos químicos minerales en estado nativo. Segundo. El héter de vida. Un pez puede vivir y moverse en el agua. El animal y el hombre no pueden hacerlo. Viven en el aire que sofoca a su vez al pez. Así que cada reino de la naturaleza es el medio de manifestación de inteligencias de diversa constitución y de varios estados de desarrollo, teniendo diferentes misiones en la economía de la naturaleza. Mientras que las fuerzas que obran en el héter químico están relacionadas solamente con el mantenimiento de la forma separada, el héter de vida es el héter de la fuerza propagadora que tiene por objeto la perpetuación de la especie y de la raza. Están activas por lo tanto en los vegetales, en los animales y en el hombre. Tercero. El héter luminoso es el medium de manifestación de las fuerzas que producen el calor, el movimiento y la circulación de la sangre en el animal y el hombre y de la savia en los vegetales. Por intermedio de dicho héter se deposita la verde clorófila en las hojas, coloreándose también por él las flores, los animales y el hombre. Es la vía de ingreso de las fuerzas solares que construyen el ojo y de la visión. Las fuerzas de este héter están parcialmente activas en los vegetales, y plenamente activas en los animales y el hombre. Cuarto. El héter reflector es la sustancia de la más elevada región del mundo físico y allí se pueden encontrar las imágenes o recuerdos de todo lo que ha sido en el mundo físico. Por lo tanto decimos que contiene la memoria de la naturaleza. Allí puede recobrarse en cualquier momento la idea o imagen de la casa que formuló el arquitecto citado como ejemplo, esté muerto o viva aún. Pero el héter reflector tiene ese nombre por más de un motivo, porque las imágenes que allí se encuentran, aunque son reproducciones de los objetos del mundo físico, no son más que reflejos de las imágenes que se encuentran en un mundo mucho más elevado, en el que esos recuerdos son permanentes, claros y definidos. Estos anales del héter reflector sólo los leen los clarividentes involuntarios y los psicómetras que no pueden elegir, aun cuando hayan oído hablar de la existencia de esos registros o anales más elevados. Algunas veces el discípulo de ocultismo también busca esos registros en el héter reflector cuando comienza a investigar los dominios invisibles, pero se le previene su alcance, para que no se decepcione después creyéndolo la última perfección y a su debido tiempo se le enseñará a emplear los anales más elevados. Este héter es uno de los más importantes dominios de la naturaleza. Es la vía de ingreso mediante el cual el ego manipula el cerebro y el sistema nervioso y gobierna su cuerpo denso. Y en el héter reflector es donde el ego imprime los recuerdos de sus experiencias que llamamos memoria. La ciencia nos enseña que lo mismo en el sólido más denso que en el gas más sutil ni dos átomos se tocan, sino que flotean, por decirla así en un océano de éter. Esto es cierto, pero es sólo parte de la cosa. Si eso fuera todo sería imposible explicar lógicamente la diferencia entre los cuatro reinos. Sabemos que para funcionar en el mundo visible es necesario tener un cuerpo denso. Sin tal cuerpo seríamos fantasmas, invisibles para los otros seres físicos. Y lo mismo es verdad para los otros mundos. Para poder funcionar en ellos o expresar sus cualidades peculiares, debemos primeramente tener un vehículo formado por sus materiales. Y así como es necesario tener un cuerpo denso antes de que podamos actuar en el mundo físico, así también debemos tener un cuerpo vital para poder manifestar vida, asimilar, crecer y propagarnos. La corriente de vida mineral actualmente inmergida en la materia de la región química no tiene cuerpo vital separado. Las plantas, los animales y el hombre tienen cuerpos vitales, pero están tan diferentemente construidos como sus respectivos cuerpos densos, variando en cuanto a la calidad, cantidad y organización de la materia etérica que los compone. Sin embargo, la sola posesión de un cuerpo denso y de un cuerpo vital no es suficiente para explicar todos los hechos de la vida. Si no hubiera otros reinos en la naturaleza, los cuerpos animales y humanos movibles serían imposibilidades. Y aun cuando se hubieran criado cuerpos con el poder de moverse, faltaría el incentivo para ello. El ocultista encuentra que la acción tiene su incentivo en él. Mundo del deseo. Como el mundo físico, este dominio de la naturaleza está también compuesto por siete regiones que dividen la materia de acuerdo con su relativa densidad y otras cualidades. Cuando hablamos de este mundo hablamos de una manera muy diferente de la del mundo físico. Esta diferencia es sumamente difícil de describir, porque todos nuestros términos de lenguaje se refieren al mundo de los sentidos, y lo mejor que puede y de aquello en lo que no se parecen. En primer lugar, aunque la materia de deseos es un grado menos densa que la materia física, no es, bajo ningún concepto materia física sutilizada. Es muy cierto que el átomo último de todas las formas físicas es el mismo. Que la montaña y la flor, el ratón y el hombre están formados todos por la misma clase de átomos. Pero sin embargo nunca decimos que el ratón tenga un grado más de sutilidad que la montaña. Una diferencia análoga se encierra en la afirmación relativa a la densidad de las dos clases de materia, que hace a la una esclava de leyes que en la otra no rigen. La materia de deseos o emocional está caracterizada particularmente por la facilidad con que se moldea en diferentes formas y por su capacidad de cambiar de una forma a otra. Plasticidad es una palabra demasiado pobre para poder calificar a esa cualidad. Además la materia de deseos es también un manantial de luz y de color de tal brillantes y luminosidad, tan iridicente, que nuestros más hermosos crepúsculos parecen obscuros y muertos en comparación con aquella. Esta luminosidad fulgurante fue la que hizo que los alquimistas medievales la llamaran astral o estelar aunque nada tiene que ver con las estrellas. Una idea escasísimamente aproximada de ella puede obtenerse tomando una concha de macar y observando la brillante y variada coloración que adquiere, fluida y cambiante cuando se la pone bajo la luz del sol y mueve ligeramente. Para comprender razonablemente lo que es el mundo del deseo debemos comprender que es el mundo de la sensación, del deseo, de los anhelos y emociones. Así como nuestros huesos, sangre y carne están compuestos de materia química, así también, nuestros deseos y emociones están formados por materia del mundo del deseo. Y así como nuestros cuerpos densos están sujetos gravedad y otras leyes físicas, así también nuestros deseos, etc., están dominados por la atracción y repulsión, las dos grandes fuerzas del mundo del deseo. La repulsión es la fuerza predominante en las tres regiones inferiores o más densas. La atracción sólo tiene su imperio en las tres regiones superiores, donde la materia es más sutil pero está también presente en algún grado en las tres regiones inferiores, donde se opone a la fuerza de repulsión. La región central es la región del sentimiento. En ella el interés o la indiferencia por un objeto o idea rompe el equilibrio en favor de una de las otras dos fuerzas, atracción o repulsión, relegando por lo tanto al objeto o idea que engendró el sentimiento a las tres regiones superiores o a las tres inferiores, o, según sea el caso, expulsándolo de nuestras vidas. Una ilustración mostrará el principio que los rige y cómo esos dos sentimientos son los resortes que mueven al mundo por medio de las dos fuerzas. Los animales y el hombre tienen cuerpos de deseos y están por lo tanto dominados por los dos sentimientos y por las dos fuerzas. Un tigre de los juncales pasará ante un pan con toda indiferencia. Pero sí sentirá interés por el poseedor del pan. Su interés despertará la fuerza de atracción y tratará de matarlo. Este acto de destrucción no es, en manera alguna, ni el fin ni el objeto del tigre, sino un paso necesario para su asimilación. Si el tigre viera a otra fiera que estuviera tratando algo sobre lo que aquel consideraba su botín, también le producirá interés. Pero en este caso el sentimiento de interés despertará la fuerza de repulsión y se producirá una lucha, siendo el objeto de la misma la destrucción del adversario. En el caso mencionado hoy en los casos en los que los deseos animales del hombre son factores integrantes, esos dos sentimientos y esa doble fuerza opera análogamente, pero hay una diferencia en la composición del cuerpo de deseos del hombre y del animal. El cuerpo de deseos de un animal está compuesto solamente por materia de las cuatro regiones inferiores del mundo del deseo. De ahí que sea incapaz de sentir más que deseos animales de alimento, defensa o análogos. Un santo sentiría agudos remordimientos por haber expresado inadvertidamente alguna palabra dura e hiriente. Los tigres permanecen tranquilos, sin el menor sentimiento por haber obrado mal, aunque maten diariamente. La razón es que el cuerpo de deseos del hombre está compuesto de materia de todas las siete regiones del mundo del deseo, así que es capaz de sentir más sutil y elevadamente que el animal, en cierto sentido. Otra ilustración aclarará el punto. Tres hombres van caminando por una carretera, ven a un perro enfermo, cubierto de llagas, sufriendo evidentemente dolores intensísimos y hambre. Esto es evidente para los tres hombres. Es lo que testimonian sus sentidos. Ahora viene el sentimiento. Uno se queda indiferente y sigue su camino sin preocuparse, abandonando al perro a su destino. No sucede así con los otros. Ambos se interesan y se quedan. Pero este sentimiento de interés se manifiesta de distinta manera en los dos hombres. El interés de un hombre es de simpatía, de auxilio impeliéndolo a cuidar al pobre animal, para mitigar sus dolores y restaurar su salud. En él, el sentimiento de interés ha despertado la fuerza de atracción. El interés del otro hombre es de naturaleza opuesta. Ve nada más que un objeto asqueroso, que ofende su sentido estético y desea librar al mundo de tal ruina tan pronto como sea posible. Desea matar al animal y quemarlo. En él, el sentimiento de interés ha engendrado la fuerza destructivo de repulsión. De esta manera vernos que toda acción o refrenación que no es más que una acción negativa es debida a los dos sentimientos. El interés que pone en acción a una de las dos fuerzas, atracción o repulsión, y la indiferencia que simplemente corta toda relación o idea con el objeto a que va dirigida. Si nuestro interés por un objeto o idea genera repulsión, eso, por supuesto, hará que lo expulsemos de nuestras vidas, pero, hay una gran diferencia en la acción de la fuerza de repulsión y el sentimiento de indiferencia. Vemos, pues, que un cuerpo denso formado por la sustancia de la región química, animado y vitalizado por el cuerpo vital compuesto por los éteres de la región etérica, recibe el incentivo para la acción del cuerpo de deseos, un incentivo que los animales siguen absolutamente, pero que en el hombre está reprimido por otro factor, por cuya razón a veces se ve obligado a obrar contra sus deseos. Si no hubiera otros dominios en la naturaleza el mundo del pensamiento debe ser tenido en cuenta este mundo para poder explicarnos al hombre. De su sustancia se forma la mente para obrar como freno de los impulsos del cuerpo de deseos, indicando la contraria a los impulsos de los dos sentimientos, debido a amplio punto de vista alcanzado por la razón. El mundo del pensamiento se compone también de siete regiones en las que la materia está clasificada de acuerdo con su densidad y calidad. Además está dividida en dos secciones principales la región del pensamiento concreto y la región del pensamiento abstracto. En las tres divisiones inferiores de la región del pensamiento concreto están los arquetipos de todo lo que vemos en el mundo físico, como minerales, vegetales, animales y hombres de los continentes, ríos y océanos. Y en ellas, el clarividente ejercitado cuya facultad le permite remontarse hasta esos elevados dominios ve, también el océano universal de vida, en el que están sumergidas todas las formas, ve el mismo impulso vital moviéndose de forma a forma en ciclos rítmicos, sustentando la forma especializada por el ego del hombre o por el espíritu grupo animal y vegetal. Esos arquetipos no son simplemente modelos, en el sentido en que generalmente se habla de ellos, como una cosa en miniatura o de material más fino. Son arquetipos creadores que moldean todas las formas visibles, tales como las vemos en el mundo, a su propia imagen y semejanza, o mejor dicho, semejanzas, porque muy a menudo muchos arquetipos trabajan juntos para formar ciertas especies, dando cada uno la parte de sí mismo que se requiera para construir la forma necesaria. Están dominados y dirigidos por las fuerzas arquetípicas que se encuentran en la cuarta división. Nuestra mente está formada por la sustancia de las cuatro divisiones inferiores, permitiendo al hombre el formar también pensamientos e imágenes que luego puede reproducir en hierro, piedra o madera, así que por medio de la mente que obtiene de este mundo mental el hombre se convierte en un creador en el mundo físico, análogo a las fuerzas arquetípicas. Pero, ¿qué es lo que dirige a la mente en vez de las fuerzas arquetípicas que guían las operaciones de los arquetipos? Es el ego quien obtiene sus ropajes de las tres secciones superiores, llamadas la región del pensamiento abstracto a ideas. Vemos, pues, que el hombre es un ser muy complicado, habitante de tres mundos a los que está correlacionado por una cadena ininterrumpida de cinco vehículos, los que le proporcionan una conciencia de vigilia, permitiéndole ver los objetos fuera, en el espacio, con contornos nítidos y claros. El animal no tiene espíritu individual todavía, pero tiene el llamado espíritu grupo que anima a todos los miembros de la misma especie. Los animales tienen tres distintos cuerpos, denso, vital y de deseos, pero carecen de un eslabón de la cadena a la mente. De ahí que los animales no piensen ordinariamente, pero así como inducimos electricidad en un alambre poniéndolo cerca de otro que esté cargado, así también, por contacto con el hombre se ha producido una suerte de inducción mental en los llamados animales superiores, tales como el perro, el gato, el caballo y el elefante. Los demás animales obedecen los impulsos que llamamos instinto del espíritu grupo animal. No ven los objetos con la misma nitidez con que los ve el hombre. En las especies inferiores la conciencia del animal se resuelve más y más en una conciencia imaginativa semejante al estado humano de sueño con ensueños, salvo que las imágenes no son confusas y lógicas, sino que concuerdan perfectamente con el animal y con los impulsos del espíritu grupo. Las plantas tienen un cuerpo denso y un cuerpo vital. De ahí que no puedan sentir ni pensar. Carecen de cuerpo de deseos y mente, y por lo tanto existe una distancia mayor entre la planta y su espíritu grupo que entre el animal y el suyo. De ahí que la conciencia del vegetal sea correspondientemente más obscura, pareciéndose al estado de sueño sin ensueños. El mineral tiene únicamente un cuerpo denso. Carece de tres eslabones de la cadena que lo uniría su espíritu grupo. Es, por lo tanto, inerte y su inconsciencia se asemeja a la del cuerpo humano en estado de trance cuando el espíritu humano, el ego, está fuera de su vehículo. En conclusión, notemos que los tres mundos en los que vivimos no están separados por el espacio. Están todos en torno nuestro, como la luz y el color, inmergidos en la materia física cual si fueran las líneas de cristalización de los minerales. Si dejamos que un platito con agua se hiele y lo examinamos después microscópicamente veremos cristales de hielo divididos unos de otros por líneas. Estas líneas estaban presentes aunque estás en el agua como líneas de fuerza, invisibles hasta que se produjeron las condiciones apropiadas. Así que cada mundo está sumergido en el próximo inmediato, invisible hasta que se produzcan las condiciones apropiadas. Pero cuando estemos preparado para ello, la naturaleza, que está siempre pronta para desarrollar ante nosotros sus maravillas, expresará su ardiente alegría a cualquiera que, como auxiliar de la evolución, obtenga la ciudadanía en esos dominios invisibles. Instrucción cuarta. Sueño, en sueños, transeipnotismo. Mediunidad y locura. Hemos visto que el hombre es un organismo muy complicado, compuesto por primero. El cuerpo denso, que es su instrumento en la acción. Segundo. El cuerpo vital, que es el conductor de la vitalidad la que hace posible la acción. Tercero. El cuerpo de deseos, que produce el deseo e impulsa a la acción. Cuarto. La mente, el freno del impulso, que suministra el propósito de la acción. Quinto. El ego, que actúa y recoge experiencias de sus obras. El propósito de la vida es transformar los poderes latentes del ego en energías dinámicas, mediante las cuales puede dominar particularmente sus vehículos y obrar como le plazca. Sabernos que actualmente no tiene pleno dominio de ello, pues de lo contrario no habría lucha alguna en nuestros pechos entre el espíritu y la carne, según ahora decimos, o entre el espíritu y el cuerpo de deseos, como se debiera decir. Esa batalla es la que desarrolla el músculo espiritual, así como la lucha desarrolla el músculo físico. Es muy fácil decir a los demás que hagan esto o aquello, pero obligarse a la obediencia a sí mismo es la tarea más difícil del mundo, y en verdad se ha dicho que el hombre que se conquista a sí mismo es mucho más grande que el que conquista a una ciudad. Goethe, el gran poeta iniciado, nos da la razón de esto en las siguientes líneas. El hombre que adquiere el dominio de sí mismo se liberta de todos los poderes que encadenan al mundo. Tal hombre está por encima de todas las leyes, bien sea de las hechas por el hombre o de las hechas por Dios, no porque las viole, lejos de ello, sino precisamente por la razón opuesta, porque su perfecta obediencia a las mismas hace superfluas para él todas las leyes, así como superflua es la ley no robarás para cualquiera que haya aprendido a respetar la propiedad ajena. El pecado, o sea la acción contraria a la voluntad de Dios o a las leyes de la naturaleza, era antes que toda ley, y San Pablo aprecia muy bien su acción benemérita cuando dice que la ley es el maestro que nos eleva a Cristo, porque sin la ley no conoceríamos el pecado. Cada vez que violamos una de las leyes de la naturaleza, esa trasgresión, como causa, produce, como efecto, la correspondiente retribución. Si comemos demasiado o impropiamente, podrá resultar una indigestión, o quizás, si la perturbación causada fue muy seria, podrá ser necesario que la naturaleza la queme en el plano físico de acción por medio de la fiebre. Si pecamos contra la ley de moralidad, tendremos por consecuencia el ostracismo social, y de esa suerte todo error en el plano de la moral trae también su correspondiente retribución. Pero el hombre que emplea sus poderes mentales en cosas sin valor es el peor así como el más peligroso, porque el glotón, por ejemplo, puede ser en otros aspectos una persona sumamente respetable que prácticamente no perjudica con su afición más que a sí mismo. La persona inmoral, los chismosos y charlatanes tan comunes son cánceres de la sociedad, peligrosos para todos. Pueden, no obstante, aislárselos y anulárselos hasta cierto punto, disminuyéndose así los peligros que entraña su contacto, por lo menos. A veces pueden arrepentirse y reformarse, pero los más insidiosos de todos los males son los que se hacen desde el plano mental, en el que el hombre, bajo la máscara de una perfecta respetabilidad muy a menudo llena de benevolencia en apariencia, puede dominar las vidas del prójimo, dirigir sus voluntades y mantenerse, sin embargo, aparentemente irreprochable y hasta considerado a veces como amigo y benefactor por sus mismas víctimas. Y de esta manera, sin correr peligro alguno de que lo encarcelen, consigue sus fines, bien sean estos dinero o engrandecimiento personal. Su trasgresión es frecuentemente castigada en la misma vida en la que fue cometida, pero también en otras vidas posteriores encuentra su expiación en el idiotismo congénito, sin que entonces pueda tener oportunidad alguna de arrepentirse y deshacer lo hecho, como se hace cuando el arrepentimiento va acompañado de restitución. El crimen del hipnotizador ordinario es en realidad un aspecto de lo que la Biblia describe como pecado contra el Espíritu Santo, la maldad espiritual, el mayor peligro para la sociedad. El Espíritu Santo es el principio creador de la naturaleza y la fuerza creadora del hombre su expresión directa. La misma fuerza se expresa a través de los órganos de la generación para crear un cuerpo nuevo y a través del cerebro para crear pensamientos nuevos, que después se cristalizan en cosas. Cuando uno es víctima de un hipnotizador cesa de ser su propio señor y dueño, pierde la facultad de pensar independientemente bajo el peso de las sugestiones del hipnotizador, que en realidad son órdenes, porque la víctima no puede elegir, sino que debe obedecer. Por lo tanto, como que el hipnotizador cohibe la expresión creadora en el pensamiento de su víctima, cuya facultad es la expresión directa del Espíritu Santo, comete un pecado contra el Espíritu Santo. Para dar mayor claridad y fuerza a las descripciones de esos estados anormales que existen como en sueños, trance, hipnotismo, mediunidad, obsesión y locura, empezaremos con una explicación de la condición humana en los estados normales de sueño y vigilia, según el punto de vista oculto. Estado de vigilia. En ese estado, todos los vehículos del hombre están confinados dentro del mismo espacio. Así como los huesos, carne y los diversos jugos del cuerpo están confinados dentro de la piel, así también todos los cuerpos del hombre se mantienen juntos dentro de una especie de nube en forma de huevo que se extiende por encima de la cabeza y más abajo de los pies, todo alrededor del cuerpo visible. No importa la posición que tome el cuerpo denso, porque éste estará siempre en el centro de su aura, así como la yema está en el centro del huevo. El aura rodea al cuerpo denso humano como la clara rodea a la yema. Pero no es esto todo, porque esta aura compuesta por los vehículos sutiles del hombre no solamente rodea su cuerpo denso, sino que compenetra cada partícula del mismo, por decirlo así de parecida manera a como la sangre interpenetra todo el cuerpo denso. Vemos, pues que estos cuerpos están tan cerca de nosotros como nuestros pies y manos, si bien invisibles como nuestro aliento, pero no por eso menos reales son necesarios. Durante la vida, el hombre no puede separarlos ordinariamente y a menos que estén todos juntos no podrían moverse y obrar como lo hace en su vida diaria. Durante el estado de vigilia hay una guerra constante entre el cuerpo vital y el cuerpo de deseos. Los deseos e impulsos del cuerpo de deseos están golpeando constantemente al cuerpo denso, incitándole a la acción para gratificar el deseo, sin tener para nada en cuenta los daños que pueden producirse por ello en el último instrumento. Es el cuerpo de deseos el que impulsa al bebedor a llenar su cuerpo de licores, para que la combustión química del espíritu eleve las vibraciones del cuerpo denso hasta tal grado que lo haga el dócil instrumento de cualquier impulso loco, exteriorizando las energías de reserva con prodigalidad desenfrenada. El cuerpo vital por otra parte, no tiene más interés que preservar el vehículo denso. Por medio del vaso especializa la energía solar incolora que compenetra el espacio, y por medio de un extraño proceso químico la transforma en fluido vital de un hermoso color rosa pálido, enviándolo luego a lo largo de todos los nervios y fibras del cuerpo. El cuerpo vital está siempre tratando de conservar las energías almacenadas en el cuerpo denso. Está trabajando constantemente para reconstruir los tejidos orgánicos destruidos bajo el poderoso impulso del cuerpo de deseos predominante. Este fluido vital desempeña una función análoga a la que la electricidad ejecuta en un sistema telegráfico, pues aunque tal sistema estuviera perfectamente construido, con sus alambres conectando las diferentes estaciones y sus operadores prontos antes los manipuladores, el aparato no funcionaría hasta que la electricidad circulara por las líneas llevando los mensajes. Así sucede también con el cuerpo denso, el que es inútil hasta que atraviesa por los nervios ese fluido vital. Cuando falta en todo o en parte decimos que el cuerpo está paralizado. Notamos el efecto, pero no vemos la causa en el mundo material. Tenemos en el cuerpo dos sistemas nerviosos, el voluntario y el involuntario. El primero de los nombrados está dirigido directamente por el cuerpo de deseos y domina los movimientos del cuerpo, tendiendo a destrozar y destruir, estando refrenado sólo en parte por la mente. El sistema involuntario tiene su campo de acción en el cuerpo vital, el que dirige los órganos digestivos y respiratorios que reconstruyen y restauran el cuerpo denso. Esta guerra entre el cuerpo vital y el cuerpo de deseos produce la conciencia en el mundo físico, pero si la mente no actuara como freno del cuerpo de deseos, las horas de vigilia serían muy cortas, y corta también nuestra vida, porque el cuerpo vital sería bien pronto contrarrestado en sus beneficientes esfuerzos por el desenfrenado cuerpo de deseos, como lo demuestra la postración que sigue a una explosión de ira, porque la ira es una condición en la que el hombre ha perdido el dominio de sí mismo y el cuerpo de deseos está obrando sin freno. Sueño y trance natural. A pesar de todos los esfuerzos el cuerpo vital va perdiendo terreno lentamente conforme transcurre el día acumulándose los venenos de los tejidos destruidos, los que impiden la circulación del fluido vital y sus movimientos se hacen. El cuerpo denso muestra signos de agotamiento. Por último, cuerpo vital se paraliza los nervios en cantidad suficiente como para mantener el peso del cuerpo denso y éste se torna inconsciente y lo tanto inapropiado para ser empleado por el espíritu. Esto es el sueño. Mucha gente cree que el sueño es un estado pasivo negativo. Nada más erróneo, porque si ese fuera el caso el cuerpo se despertaría tan cansado como cuando comenzó a dormir, o mejor dicho, no se despertaría más, pues su incapacidad para recibir el fluido vital producida por estar lleno de toxinas fue lo que produjo el sueño, y si el único efecto de ese estado fuera una cesación negativa de gastar energías, las condiciones permanecerían en statu quo, y el cuerpo seguiría durmiendo. Algunas veces se da ese caso, durante semanas enteras y hasta meses. Se dice entonces que el que duerme está en trance. Para conservar ese estado durante algún tiempo sin que se produzca la muerte, el cuerpo vital no puede suspender estas funciones completamente. El mismo término restauración implica una actividad. Si es necesario restaurar un edificio es preciso que en primer lugar se muden los inquilinos, cesando así el uso y desgaste de aquel. Pero esto sólo no es suficiente. Deben venir además obreros que reparen los deterioros incidentales al uso del edificio. Únicamente cuando se han efectuado esos trabajos, cuando la restauración es completa, está nuevamente listo para que los inquilinos vuelvan a habitarlo. Así ocurre también con el templo del ego, nuestro cuerpo denso, cuando éste queda exhausto. Entonces es necesario que el ego, la mente y el cuerpo de deseos se vayan y dejen el campo libre al cuerpo vital, para que éste pueda restaurar el tono del cuerpo denso, y así cuando el cuerpo denso entra en sueño, se efectúa una separación. El ego y la mente, encerrados en el cuerpo de deseos, salen fuera del cuerpo vital y del cuerpo denso. Permaneciendo los dos últimos en el lecho, mientras que los vehículos superiores flotan sobre o cerca del cuerpo dormido. El proceso de restauración comienza ahora. En toda lucha en el mundo físico, las heridas no están siempre de un solo lado. El vencedor tiene siempre algunas lesiones. Cuanto más terrible es la pelea, cuanto más combatientes son los adversarios, tantas más lesiones se producen cada uno. Así sucede con los cuerpos vital y de deseos en combate. El cuerpo de deseos gana siempre, pero su victoria es siempre también una derrota, porque entonces se ve obligado a abandonar el campo de batalla y su botín, el cuerpo denso, en manos del vencido cuerpo vital, y retirarse para reparar su propia quebrantada armonía. Cuando el cuerpo de deseos se retira del cuerpo dormido penetra en el océano de fuerza y armonía llamado mundo del deseo, allí revive los sucesos del día, pero en orden invertido, de los efectos a las causas, vigorizando las enseñanzas del día, formando verdaderas imágenes para reemplazar a las impresiones erróneas debidas a las limitaciones de la vida en el cuerpo denso, y como las armonías del mundo del deseo lo compenetran y la sabiduría y la verdad reemplazan al error, recobra su ritmo y tono. El tiempo necesario para efectuar esta restauración está de acuerdo con lo ilusoria, impulsivo e intensa que haya sido la vida durante ese día. Entonces, y solamente entonces, comienza el trabajo de restaurar los vehículos abandonados en el lecho, y el cuerpo de deseos ya restaurado comienza a reanimar al cuerpo vital, inundándole de energía rítmica, y éste a su vez comienza, a trabajar sobre el cuerpo denso, eliminando los productos de los tejidos destruidos, principalmente por medio del sistema simpático, resultando que el cuerpo denso queda restaurado y lleno nuevamente de vida, cuando el cuerpo de deseos, la mente y el ego entran en él por la mañana despertándolo. En sueños. Ocurre algunas veces, sin embargo, que hemos llegado a estar tan absortos e interesados en los asuntos de nuestra existencia mundana que aún después de haberse paralizado el cuerpo vital y hecho inconsciente el cuerpo denso, no podemos lograr que nuestras mentes los dejen y comience el trabajo de reparación. El cuerpo de deseos estará adherido o inconsciente y quizá sólo retirado a medias por el ego y entonces comenzará a considerar los sucesos del día en esa posición. Es evidente que eso es una condición anormal. La debida relación entre los diferentes vehículos se rompe en primer término por la paralización del cuerpo vital cada vez más molestado por las posiciones relativas anormales de los vehículos superiores, los que han desconectado parcialmente los órganos de los sentidos del último, y su invariable resultado son esos sueños confusos en los que los sonidos y visiones del mundo del deseo se mezclan con los sucesos de la vida diaria en la forma más grotesca e imposible. A veces, cuando algo del día ha agitado particularmente al cuerpo de deseos, ocurre que al interrumpir esté su conexión con los vehículos inferiores y entregarse al trabajo de restauración ya mencionado, aparece uno de los incidentes del día y ve la solución. Entonces el cuerpo de deseos vuelve súbitamente al cuerpo denso para imprimir las ideas en el cerebro, haciendo que el cuerpo denso se despierte de golpe. Pero en la menor parte de los casos solamente se consigue acordarse de la solución que parecía tan clara en el mundo del deseo. Y aunque se consiga imprimir la solución en el cerebro, generalmente se olvida por la mañana. El conocimiento de esto ha hecho que muchas personas pongan papel, lápiz y luz al alcance de la mano, al acostarse, y muy a menudo han visto recompensadas sus precauciones recordando la solución de sus problemas por la mañana al despertar, casi sin necesidad de releer lo escrito. Es una buena idea que puede seguirse. Bajo tales condiciones no hay separación completa de los vehículos, siendo evidente que el desgaste de energías continúa impidiendo la restauración, agitándose el cuerpo denso en el lecho en los casos extremos. Por consiguiente, al levantarse por la mañana se siente uno cansado, debido a la imperfecta separación de los vehículos, que producen los ensueños y hacen que no se obtenga del sueño el menor reposo. No todos los ensueños son confusos, sin embargo, como por ejemplo los que proporcionan soluciones lógicas a los problemas de la vida o las advertencias proféticas que nos ahorran muchas penas, o que hasta nos permiten eludirlas o prevenir algún desastre. Tales ensueños ocurren generalmente poco antes de despertarse, y sólo cuando ha habido separación completa de los vehículos antes del despertar, porque únicamente en ese caso es posible que los ensueños sean lógicos. El ego ve en el mundo del deseo la manera de impedir la desgracia y la transmite entonces con éxito al cerebro denso. Es muy bueno tratar de conseguir tales soluciones por la noche, al irse a acostar, manteniendo en la mente este pensamiento con firmeza quiero saber esto o aquello y voy a acordarme de ello mañana por la mañana. Este es el último pensamiento que se debe mantener al dormirse y probablemente traerá la solución requerida a la memoria. Emplear el tiempo citando ejemplo para demostrar el valor de los sueños sería malgastarlo. La prensa diaria está llena de ellos, donde se relatan escapatorias providenciales atribuibles solamente a las advertencias obtenidas en los sueños. Los anales de la Society for Psychical Research pueden proporcionar innumerables evidencias y cualquiera que las desee no tendrá mucho que trabajar para obtenerlas. Hipnotismo. Una característica de los cuerpos invisibles del hombre es que operan bajo el impulso de la voluntad. Todo impulso que viene de adentro tiene su origen en la voluntad del hombre mismo, mientras que los incentivos para la acción surgen de fuentes externas, comúnmente llamadas circunstancias, las que tienen su origen en la voluntad ajena y la diferencia entre el hombre de carácter fuerte, bueno o malo, y el hombre débil, estriban que el primero está impulsado por su propia voluntad, actuando desde adentro, lo que le permite hacer sus cosas como él mismo determina y sin tener en cuenta las circunstancias. Por otro lado, el débil que no tiene voluntad es el juguete inerme de las circunstancias, dominado por la voluntad de los demás, náufrago en el mar tempestuoso de la vida. Dominar a los demás por el poder de la voluntad es un ataque mental mucho más reprensible que un asalto o ataque en el plano físico de acción. A ese crimen mental se le llama hipnotismo, y está graduado en sus efectos, lo mismo que lo está en el mundo físico. Un hombre fuerte puede dar un puñetazo suficiente para hacer que otro haga su voluntad o puede darle un golpe que lo deje inconsciente. El vendedor hipnotista administra exactamente la fuerza necesaria para hacer que el comprador adquiera algo que no necesita, o que no está al alcance de sus medios, y se ilusiona a sí mismo diciéndose que es un negocio legítimo. Malo y despreciable como es esto no es, por lo menos, tan mato como los efectos posteriores que produce la práctica de sumir a los sujetos en sueño hipnótico. La enormidad de este crimen puede apreciarse, únicamente cuando se puede ver el efecto sobre los cuerpos invisibles de la víctima. Ninguna persona de voluntad fuerte puede ser subyugada por un hipnotizador en tal extensión que llegue a dormirse y los que tienen una actitud mental positiva no pueden ser dominados. De ahí que a la confiada víctima se le diga primeramente que se ponga en actitud perfectamente negativa y que quiera dormir. Los pases del hipnotizador se dirigen entonces hacia la cabeza, golpeando esa parte del cuerpo vital y desplazándola de la física, de tal manera que cuelgue en gruesos rodillos en torno de la garganta, como si fuera un cuello arrugado. De esta manera se corta la conexión entre el ego y el cuerpo denso como en el sueño y los vehículos superiores se retiran. Pero ahora hay una condición diferente que en el estado de sueño. La cabeza del cuerpo vital no está en su debido lugar, envolviendo y compenetrando la cabeza física de la víctima. Esta está ahora interpenetrada por el éter del cuerpo vital del hipnotizador y de esta manera el mismo obtiene poder sobre ella. Si sabemos lo que significa interceptar una línea tendremos la clave de la relación entre el hipnotizador y el sujeto, por lo menos en cierto grado. Si un hombre tiene un teléfono privado directo desde su casa a su oficina y alguien hace alguna conexión entre las dos casas, podrá interceptar los mensajes, enterarse de los asuntos del hombre de negocios, expedir órdenes, etc. El hipnotizador hace algo semejante. Intercepta la línea de comunicación entre el ego y el cuerpo de su víctima interponiendo parte de sí mismo en la línea, y en virtud de ello puede obligar al ego a salir al mundo invisible y a obtener allí cualquier información que desee, en lo posible. O puede hacer que el cuerpo denso del sujeto haga locuras o ejecute actos criminales, de acuerdo con los deseos del hipnotizador. Pero no es esto lo peor del hipnotismo. El mayor peligro y más grave para la víctima está en el hecho de que una vez que parte del cuerpo vital del hipnotizador ha sido introducido en el de aquella, ya no puede arrojarlo completamente al despertar. Una pequeña parte del mismo permanece y forma un núcleo mediante el cual el hipnotizador puede obtener nuevamente ingreso y subyugar a su víctima más fácilmente la segunda vez, y en cada ocasión se agrega algo más a ese núcleo, así que la víctima se va quedando gradualmente impotente y desamparada, dirigida por la voluntad de su dominador, independientemente de la distancia, hasta que la muerte del uno o del otro acaba con toda conexión. Este remanente del cuerpo vital del hipnotizador es también el almacén de las órdenes que deben ejecutarse en el futuro, implicando la realización de ciertos actos en determinado día y hora. Cuando llega el momento requerido ese impulso obra en la misma forma que el resorte de un reloj despertador, y la víctima debe realizar la orden, aunque sea el asesinato, sin saber que está influenciada por otro. Por lo tanto, el hipnotismo es el mayor crimen en la Tierra y el mayor peligro para la sociedad. Se arguye algunas veces que el hipnotismo puede ser empleado benéficamente para curar el bebedor y otros vicios, y se admite fácilmente que desde ese simple punto de vista material así debe ser. Pero desde el punto de vista de la ciencia oculta está lejos de ser así. Como todos los demás deseos, la sed de licores está en el cuerpo de deseos y es deber del ego dominarlo por su propio poder de voluntad. Por eso está en la escuela de experiencia que se llama vida, y nadie puede hacer ese crecimiento moral por él, así como nadie puede digerir las comidas de otro. La naturaleza no tiene necesidad de que se la corrija. Cada uno debe resolver sus propios problemas y dominar sus propios defectos mediante la propia voluntad. Por lo tanto, si un hipnotizador domina el cuerpo de deseos de un borracho, el ego del borracho tendrá que aprender su lección en una vida futura, si muere antes que el hipnotizador. Pero si el hipnotizador muere primero, el hombre volverá inevitablemente a beber de nuevo porque entonces la parte del cuerpo vital del hipnotizador que actuaba como dominadora del mal deseo volverá a su fuente original y la cura quedará anulada. La única manera de dominar permanentemente un vicio es hacerlo con la propia voluntad. Al morir el hipnotizador todas sus víctimas se libertan y ninguna sugestión subsiguiente podrá ya influenciarlas. Mediunidad. Para comprender la mediunidad es necesario saber que al morir se efectúa la misma separación de vehículos que durante el sueño, pero entonces esa separación es permanente, los llamados muertos tiene ego, mente y cuerpo de deseos, y frecuentemente están conscientes del mundo que han abandonado durante algún tiempo. Algunos se apegan a la vida terrestre y no pueden poner su mente en condiciones de aprender las nuevas lecciones. A esos les llamamos espíritus apegados a la tierra. No pueden funcionar en el mundo visible sin un cuerpo, así que tienen que aprovecharse de que no todos los espíritus están confinados con igual rigor en la prisión de su cuerpo denso. Los que se encuentran más estrechamente apegados y limitados a la tierra son los materialistas. Y aquellos cuyas fibras no los adhieren tan fuertemente son impresionables o sensitivos, capaces de responder en algún grado a las vibraciones espirituales. Las personas de carácter positivo así constituidas, si se desarrollan, pueden responder a esas vibraciones por su propia voluntad y se convierten en ocultistas ejercitados. Los de voluntad débil pueden únicamente desarrollarse con ayuda de los demás, en una forma negativa. Estos son presa de los espíritus apegados a la tierra que se constituyen a sí mismos como espíritus guías y desarrollan a sus víctimas como mediums de trance o, si las conexiones entre los cuerpos vital y denso de la víctima es especialmente débil, como mediums materializadores. Estos espíritus ligados a la tierra dominan en forma análoga a la del hipnotizador, salvo en que permanecen invisibles para sus víctimas y en que tiene más poder sobre ellas, porque éstas los consideran seres superiores, ángeles, sin malicia, que sólo desean difundir la sabiduría y la felicidad desinteresadamente. En realidad no hay poder transformativo alguno después de la muerte. El pecador no se convierte en un santo ni el ignorante en un salomón por haberse muerto, y es una cosa tristísima para el clarividente desarrollado ver las imposiciones de esos espíritus sin principios, dominando a sus confiadas víctimas que están tan sofisticadas que no saben distinguir el verdadero carácter de los impostores y aceptan sus frases dulzonas como sublime sabiduría. Han hecho algún bien, no obstante, probando la realidad de una vida después de la muerte, pero han perjudicado muchísimo en los médiums. El modus operandi del invisible manipulador es simplemente arrojar los vehículos superiores fuera de los inferiores de un médium pasivo, colocarse en vez de aquellos y tomar las riendas. Cuando lo abandona se lleva parte del cuerpo vital del médium para emplearlo como llave o palanca en la próxima vez. En algunos casos ya no se satisfacen sólo con tener un cuerpo prestado, sino que lo roban y lo conservan permanentemente. Vemos el mismo cuerpo, pero hay otra alma dentro que muestra diferentes hábitos y gustos. A eso se le llama obsesión, que puede comprobarse por el hecho de que el iris no responde ni a la luz ni a la distancia con contracciones o expansiones, porque el ojo es la ventana del alma y únicamente puede manipularlo en verdad su propietario. De ahí que los ojos de los médiums dominados obsesados estén siempre cerrado o tengan una mirada vidriosa. Hay ciertos medios para arrojar a un espíritu obsesionante y devolver el cuerpo a su poseedor pero no pueden darse a conocer públicamente. Hemos visto que en el estado de vigilia el cuerpo denso y el cuerpo vital están rodeados e interpretados por una nube en forma de huevo, o boidal, que comprende el cuerpo de deseos y la mente. Estos vehículos son todos concéntricos y forman otros tantos eslabones de una cadena. La interpolación de uno en otro de tal manera que los centros de los sentidos de uno estén debidamente conectados a los del otro, es lo que permite al ego manipular su complicado organismo y realizar de manera ordenada los procesos de la vida que llamarnos razón, lenguaje y acción. Si hay un mal ajustamiento en cualquier parte, el ego se verá limitado correspondientemente en su expresión. El equilibrio perfecto es salud, su opuesto es enfermedad. La enfermedad toma muchas formas. Una de ellas es la locura y estas de diferentes clases. Cuando la conexión entre los centros de los sentidos de los cuerpos vital y denso está rota, como cuando la cabeza vital está sobre la física en vez de ser concéntricas, el cuerpo vital está fuera de ajuste con los vehículos superiores y con el cuerpo denso a la vez. Entonces tenemos el idiota dócil. Cuando los cuerpos vital y denso están ajustados pero la ruptura está entre el cuerpo vital y el de deseos, se produce un estado semejante, pero cuando la ruptura está entre el cuerpo de deseos y la mente nos encontramos con el maniático delirante, que es más ingobernable que un animal salvaje, pues éste está siquiera dominado por su espíritu grupo. En este caso todos los impulsos animales son seguidos ciegamente. Cuando la ruptura es entre ego y la mente, esta última toma a su cargo los tres vehículos y tenemos la astucia consumada que caracteriza a cierta clase de locos. Estos sabrán ocultar con éxito sus designios para conseguir venganza de alguna injuria imaginaria o para realizar otros deseos groseros, hasta que la víctima cae en su poder. Entonces, la naturaleza brutal del cuerpo de deseos explotará en algún ultraje horrendo, o la mente podrá dominar aún al cuerpo de deseos y ejercerá su diabólica astucia con lentas torturas antes de que el cuerpo de deseos se exteriorice y acabe de una vez con los sufrimientos de la víctima, quizás brutalmente, pero no obstante infinitamente más misericordiosa que las torturas continuadas. La lección que tenemos que aprender con el conocimiento de estos asuntos es que debemos mantener siempre el dominio propio alguno, y no permitir jamás que se nos hipnotice o dejarnos dominar por cualquier otro agente externo. Así como también que el dominio propio es nuestra meta y no el dominio de los demás.